¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 Dale, 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 dale igual, dale igual. ¡Sigue la marca, sigue la marca, sigue la marca! ¡Dale, presiónalo! ¡Dale! ¡La bota, la bota, la bota! ¡Ajante, Billy! ¿Está solo, Pedro? ¿Un perrito así? ¡Sí, sí, sí! ¡Cuántos tienes! ¡Cuántos días! ¡Cuántos días! No la pidas, no la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas, no la pidas. 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 No la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas, no la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas. No la pidas, no la pidas. ¡No es crimenlo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Sáca, está aquí! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Increas! ¡Fuera! ¡Sigrese! ¡Sigite! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Dale ahí, para arriba, dale! ¡Vente, cuatro, viva! ¡Adelante, adelante siempre! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos a hablar un poquito de Evo, viejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se están deshaciendo de los mames! ¡Nuestra! 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 ¡Gorran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Bien y llen Kevin! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tocarlo más rápido! Ya! ¡Podemos a que las salvas! ¡Vamos! ¡Ponente Vam! ¡Ahhh! 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 ¡Una, la mía, la mía! ¡No lo maten! ¡¡Una, la mía! ¡No lo maten! ¡Búntale! ¡Venga a la puta! ¡Óntale! ¡Venga a la puta! ¡Migo, traiga! ¡Migo, traiga! ¡Migo, traiga! ¡Ganaste, ganaste, llueve! ¡Ganaste, llueve! ¡Tengo, tengo ganaste! ¡No te venga, delate! ¡Toca, toca, toca! Toca, toca. Allá, allá. ¡Métete! ¡Vamos, levanta la cabeza! ¡Métete pa'l arco! ¡Oye, Álvarez! ¡Hasta aquí, hola, carajo! ¡Es niña, pues! ¡Vamos! ¡Marca hoy! ¡Cuál es bien! ¡Cuál es bien! ¡Cuál es bien! ¡Vale, dale, dale! ¡No lo viste, el 4! ¡Álvarez! ¡Álvarez! También con este mando después. ¡Mándalo acá, al 4! ¡Venga, para adentro! ¡Encierra, encierra! ¡Encierra, encierra! ¡Llegale! ¡Solo! ¡Ándale! ¡Ándale, manda! ¿Te pasó? ¡Llega, pues llegas! ¡Llega! 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 ¡Ándale! ¡No te dejan abrir, güey! ¡Llega! 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 ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Pie a la línea, Javi! ¡Pie a la línea! ¡Pie a la línea! ¡Pie a la línea! ¡Alvarez! ¡Alvarez! ¡Hay busca allá! ¡Hay busca allá ahora! ¡En la línea! ¡Al narco! ¡Juega, jalito que está solo! ¡Ronal, Ronald! ¡Ronald! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Carguemos allá! ¡Regreto! ¡Ale, dejá que salga! 18, 9, 4, 4... ¡Tenido avión! ¡Pierro avión! Solo, solo, solo play. ¡Sí, guardero! ¡Salé un poquito! ¡Salé un poquito! ¡Gana, Pedro! ¡Fégate hoy! ¡Donald, Ronald! ¡Miradie, miradie! ¡Está apreciando el muchacho! ¡Donald! ¡Fuera! 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 ¡Aquí se riega! ¡Guapi! ¡Mirá en lo último! ¡Ciérrenlo ahí! ¡Llérale! 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 ¡Mirá en el por ahí! ¡Mirá en el por ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Pedro! ¡ se canta jugar, chino, se canta! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Regrese! ¡Saco de sal! ¡Árbitro! ¡Y sale, profe! ¿Quién va a ir? ¡Regrese! ¡Igrese! ¡Igrese! ¡Gol! ¡Renatta, venga! ¡Denora, venida! Anda, 62, 80 ¡Más adelante! ¡Gol! ¡Han, hasta, muy bien! ¡Han, hasta, muy bien! ¡Jajajajaja! ¡Han, hasta, muy bien! ¡Denora, contigo! ¡Bien, salga! ¡Tobar!